Eh tío, ¿vosotros tenéis hambre? Pues un poco, la verdad. Sí, sí. ¿Vamos a por algo de comer? Venga, venga. ¿Qué haces? ¿No tienes un plástico de chupachús? Pero si es un plástico de chupachús, ¿sabes lo que contamina eso? Pues no, la verdad. ¿Tú sabes cuánto tarda en degradarse esto? No. 150 años. Y ahora estaré muerto. ¿Y qué más hará? ¿Y qué más hará que tú estés muerto, tío? Esto en 150 años va a pasar a las siguientes personas y va a seguir sucio el planeta. Tío, ahora me está dando cuenta. Venga, vamos, vamos. Tienes que pensar más en lo que haces, David. No tienes que contaminar. Tienes que reciclar. ¿No sabes que esto luego va a los ríos, a los mares? Tienes que hacer una gran isla. No me había dado cuenta. Hay una isla en el mundo que tiene un montón de plástico. Que contamina un montón. Y se está solucionando el problema. Tú hay que ir contaminando. Y tú sigues. Vale. Venga, vamos a comer. Es que tengo un hombre de madre. No estás muy bien. No está mal. No está mal.